Si siente café esta mierda, puta madre no es este... Fue por el informe de gobierno que todavía llegó la ciudad apestando porque llegó mucha mierda de otro lado Eso sí, llegó mucha mierda Mucha mierda Oye, este, no hay tanto material esta semana, pero quisimos hacer el cagadero porque hay una sorpresa que nos dio mucho gusto a nosotros dos Este, pero si hay temas que tenemos que hablar Hay temas muy importantes y vamos a arrancar con un tema muy 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 carón Que es, siguen los viajes, este... ¿Qué puta? Man, viajes por todos lados pagados con el área o público Puta, uno de nuestros, de nuestros favoritos aquí en el cagadero Puta, ¿quién cree esto? Raúl Paz Es la puta ¡A la madre! Coño, Raúl, ¿cuándo vas a dejar de cagarla, hijo de la madre? Oye, él nos da todo el chingo material para todo el programa, es el patrocinador oficial de sus mamadas en el cagadero O sea, esto es como el cangrejo, después de cinco palos ya no debe cagar al Mayatex Pero tú no, ya puta ya, como 600 palos y los sigues carando O sea, neta A ver, amplía la información porque es una chingo Bueno, resulta que se hizo la cumbre mundial del calentamiento global en Egipto Donde pues obviamente van representantes de todos los países Y México designó tres senadores para representar a México Una del PT, otra creo que era de no sé qué partido Y Raúl Paz, de Morena, Raúl Paz Fueron representantes a Egipto Viajaron a Egipto 160 mil pesos de viáticos para el viaje 40 mil pesos para que coman ahí Puta, ¿qué van a comer? A un hijo de puta, a un canello No, pero acuérdate que el polvo del Sahara es más caro Hijo que acá El polvo es más barato Y el polvo del Sahara es fino Y es que acá alguien coño no lo puede hacer Claro, puta pues Le dijeron, no, este cabrón puta Su nariz necesita un poco más de presupuesto Y le dieron, no Entonces, resulta que Y las tupitas de allá son los taliscas Son los taliscas Ahí tiene derecho hasta cinco porque se permite esa madre Entonces, resulta que llegaron a Egipto Se registra que el viaje a Egipto Pero se les dio un detalle Porque no fueron a la cumbre Y pues, ¿quién se iba a enterar que fueron a la cumbre? Porque ya ves que realmente al gobierno no le interesa mucho el tema ecológico Pues nadie les iba a preguntar O sea, no iban a llegar y les iban a decir de presidencia ¿Qué pedo? ¿Qué dijeron? ¿Qué tenemos que hacer? Ni puta madre, nada más los mandaron Es un protocolo Pero se les dio un detalle Que para que tú vayas a esa cumbre Obviamente no puede entrar cualquier pelajustado Porque hay más gente importante Todo el mundo que hay que cuidarlo con seguridad Entonces tienes que hacer un registro previo en la página Diciendo quién eres A quién representas Bla, bla, bla Para que cuando tú llegues con tu registro Tengas acceso Pues no hicieron el registro Dieron, chicas, madre Ahí ya te entendí Hicieron como muchos hijueputas Dicen, estamos yendo Pero, ¿sabes qué? Me tomo una foto que estoy acá en Egipto Un hijueputa árabe atrás de mí Un camello y digo Vine a la cumbre Y la puta madre Te dan like Y la puta madre Y chicas más No me presento Y no me voy a la puttería Subió sus fotos de Egipto Pero creo que el heraldo de México Subió la nota Pues ellos se metieron a checar los registros Y vieron que no aparecía nadie de México Puta Y se clavó a la larga No se clavó a la larga Porque la gastaban en el viaje Fueron a la puttería Dieron, chicas más Al calentamiento ocular Venimos al calentamiento ocular Puta, el gente está caliente Habrán pensado No está caliente Para aquí Pues yo Al menos sus huevos Sí los habrán calentado Con dos, tres o taliscas allá Sus huevos Sí los calentó Yo me imagino Que son tan inteligentes Los hijueputas Que habrán dicho Dicen que hay calentamiento Pero puta En el motel hay clima Ya está helado Ya no tiene casa Ya para qué Ya lo resolvieron Ya no hay calentamiento Pusieron aire acondicionado Bueno Qué bueno que no fue Porque te miras a Raúl Paz Cuando le habían dicho ¿Y tú qué sugieres? Pues vamos a ponerle clima En el desierto del Sahara Para que ya quede frío Esta madre Esta madre Es por otra propuesta Yo creo que sí Yo creo que sí En el Senado, ¿no? No, ojalá que hayas traído Polvo del Sahara Del bueno Porque eso Sí está cotizado Aquí sí tiene precios Si tienes algo Dímelo Yo conozco un cuate Que te puede ayudar A vender esa madre Yo conozco un cuate Que te ayuda a vender Esa madre De verdad Y bueno Pues ahora sí Que otra madre Raúl Paz De verdad Que es increíble Como este cuate Toda piensa en su mente Que puede ser candidato De algo O sea, en su mente piensa Pero es que es lo que piensan Todos los que pasan a Morena Piensan que porque ya Es como que Ya paso a Morena Todas mis culpas Quedaron atrás Soy un hombre nuevo Soy un propio hombre Ya no me digas De puta madre Soy morenista Ya llegué A la mata del poder Entonces ya no me puedes culpar Por nada más Y eso Ese es el tema Yo siento que Lo mismo le está pasando A la Camino Lo mismo le está pasando Es que la neta Se está yendo pura mierda Morena es la realidad O sea, esa es la verdad O sea, vamos a ser honestos Si me dijeras que a Morena Se están yendo Panistas o pristas Que valen la pena Que fueron No sé Por ejemplo Un César Cojórquez Que fue un buen alcalde Aunque me caiga mal El pan fue un buen alcalde No sé Un Xavier Abreu Que era un hombre preparado Y me dicen Ah bueno Puede ser que Morena Pero se están yendo Puta Todos los que llevaban a la ruina Al PRI Y se estaban llevando A la ruina Al pan Esa es la realidad Pero bueno Como pinta Como masca De una Pero al menos Chicos bueno Ya conoció Egipto Ya conoció Egipto Ya conoció Egipto Y por cierto Le tiré su teatrito Del Seguro Social Fue en las elecciones De sindicato Del Seguro Social Y resulta que Hay un candidato Que era el oficial Del gobierno Y le encargan A Rommel Y a Pacheco Que vean Todo el tema Este Para apoyarlo Para que gane Y sigan teniendo El control Pero como se le ocurre A la gente Que Rommel Pacheco Sea el encargado De dirigir Una Una elección Del sindicato Si el chavo No es político No tiene idea De esta mamada Yo creo que hemos sido Le han cargado A Rommel La mano Desde que él dijo Quiero ser diputado Y lo agarraron Lo metieron En un mega pedo Es como el tema De este hijo puta De este Del Infonavit Coño A Rogelio Castro Que hijo puta Lo metes de repente A temas Que no sabes De que puta madre Hace allá En temas jurídicos Por ejemplo En el Infonavit Señor licenciado Señor licenciado Que hijo puta Es lo mismo Que está pasando Con Rommel De repente Lo agarras Y le dices Chingas Omar Y dice Puta si acá No tengo donde Tira un clavado Te dice No es piscina Esta madre Claro Obviamente Pero sabes Cuál fue el error De Rommel Que como él Es figurita De redes Y él vive Para la foto Y cree que Gobernar O ser político Es tomarse fotos Él piensa Que por cada foto Que se tome Va a ser un voto Al final Pues se tomó Fotos con el candidato Y le partió La madre Porque todos Se dieron cuenta Quien lo estaba apoyando Entonces Se le cayó el tatrito Y no ganó Su planilla Este Raúl Paz Estaba en la fiesta Ese día Ahí me dijeron A mí no me gusta Nada de esto Pero la gente Me dijo Si si o si no Chijo a su madre Perdió el poder Ganó gente nueva Este En el seguro social Y ahora A negociar Con los trabajadores Realmente El gobierno Empezar de cero Porque le encargaron La tarea A pendigos Que no saben Pues eso pasa mucho Pasa mucho Y bueno Qué triste Qué triste ver Que la política Yucateca Se está ahí A la mierda Desgraciadamente Sí Hay las elecciones Del sindicato De burócratas Donde Jervis García Tiene 18 años De líder 18 años Y va por 3 más Que serían 21 años Fidel Velázquez Moderno De verdad O sea Impresionante Este Y bueno Y lo curioso Es que cada Cada reelección Cada reelección De este cuate Nunca tiene rival Es casi ganas Padrote Fidel Velázquez Fidel Velázquez No Fidel Velázquez No 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 Fidel Velázquez Sí Fidel Velázquez Explicando el tema De los estatutos Y lo más probable Es que sea otra vez Es la misma mamá Que pasa En las coloradas Hay un secretario general Del sindicato De examineros Ajá Que puta Desde que se fundó Sigue así el mismo Y entonces Qué pasaba En ese entonces En las coloradas Cuando Uno de Un trabajador Decía Yo bueno Competí Para que ya sea Que tal Le hacían Recesión De contrato Y lo sacaban Y ese cabrón Volvía a ser secretario general Y cualquier cabrón Ya se lo sabían Y dice Pendejo Me meto Puta Me pasa Casi Antes de la selección Y así Que Casi Sigue siendo Secretario general Neta No es mamada No es mamada En el tema De la salinera Ahí Y pues Así están Burócratas Igual Y así seguirán O sea Seguirán Con los mismos Claro Fíjate Que el sindicato De burócratas Es raro Tenían un bono Que se los quitaron Tenían un bono anual Que se los quitaron O sea No tienen ninguna Derecho por el sindicato Más que tener Acceso al deportivo Que tiene su piscina Porque ya no tienen Ni un Ni un derecho legal Los engrapan Con la nueva ley De diste Puta Y aún así Tienen que pagar Sus cotas Cada mes Al sindicato O sea No hay algo Que el sindicato Pelee Pero tienen que pagar Cotas Y para decir Que pertenecen Al sindicato Yo me pregunto ¿Por qué chingados No han hecho otro sindicato? Es tan sencillo ahorita O sea Que hagan otro sindicato Treinta Cuarenta No están de acuerdo Formen su sindicato Aparte Y listo Se acabó Si realmente No le dan un beneficio Pero pues bueno A lo mejor pasa Como en las salineras Les dan cuello Ojalá Yo dije Pues algún día Voy allá Chambiar Y me metí a ver Si me daban cuello A mi Porque no tengo Pero puta madre Nunca se me dio la oportunidad Oye Pero Tengo que explicar El tema de Cancún No me tengo nunca Esa madre Pero si está grueso Esa madre Mucha gente Nos ha escrito Es que es un tema Nacional Ya Tema nacional De hecho Y se veía venir Y yo Hasta ahorita Les voy a decir una cosa Yo esperaba Muertitos Y yo creo que va a haber No tarda en haberlo Porque Desgraciadamente La cosa se está poniendo Muy caliente Y yo creo que Los que van a manejar Uber Si van a sufrir Y les voy a decir Una cosa también Lo que pasó aquí en Mérida Los de Uber También se pasan Porque todos están culpando Solo a taxistas Que son unos culeros Que son unos Monopolizadores Que no sé qué Señores Tenga la experiencia De media Que pasó en Uber Cuando Uber Entra a media Pasa lo mismo Y después Toda la sociedad Ay sí Los de Uber Es injusto Son padres de familia O madres de familia Que sacan un extra Mis huevos Políticos Tenían 30 40 carros Hasta hoy en Mérida Hay gente que tiene 10 carros Que los rentan Para Uber Mentira Que Uber Es una plataforma Para la gente Común Que quiere Agarrar unos pesitos En sus ratos libres Mentira Es el rompedo Entre Prestadores de servicios De taxi Que buscaron en Uber La oportunidad De romper La madre al volante Que también Se pasaban de lanza Ah porque También se pasaban de lanza Con sus putas carros Pedorros Y no te querían prender Ni el clima Pero ahorita Todas las aplicaciones Que hay Llámese Uber Didi Driver Subes Y la misma mierda La misma gata Que revolcada Ya tiene Pregunta El chofer Si subió el carro Y dice No lo rento Lo rento Entonces Ya son concesiones Porque la idea de Uber Era en realidad Que la gente común Que tuviera sus carritos Pudiera dar servicio En sus ratos libres O si no tenía trabajo Pero ya no Y es una plataforma De renta De vehículos Donde hay negocios De varias personas Y en Cancún No dudo que haya diputados Que tengan 30, 40 carros Para rentar Y por eso están insistiendo En que entre Uber Entonces Tampoco Uber Es tan inocente Para la gente de Cancún Aguas Porque no se vale culpar Solo a uno Cuando hay dos Los dos son los hijos De la chingada Tanto taxistas Como Uber Y aquí están poniendo Como víctima A los pobres Uber Porque si hay ciudadanos Que a lo mejor Agarran su carrito Y hacen su servicio Pero ahí son los que ponen Al frente Lo que hay abajo Y toda la mierda Habría que investigar Averíguelo Porque en 5 meses Van a ver Que el 80% De los Uber Son gente que renta Los carros A otras personas Que hacen su negocio Comprando un carro Y metiéndolo A la plataforma de Uber Y hay personas Que no tienen uno Aquí en Yucatán Hay políticos No voy a decir su nombre Porque pues pobres Perdieron mucho dinero Al perder la gubernatura Que tienen hasta 80 carros Eso es verdad Literal Literal Directivos que se fueron Que fueron secretarios de estado Tenían 40, 50 carros Porque era la manera Del car wash Era el car wash ideal Esa madre Es el car wash ideal Puta me chingé Un kilo Dos kilos de gobierno Compramos carros Y cada mes Voy a recibir Mi dedito Y lo meto limpio Al banco Y fue el car wash ideal Para muchos políticos Esa madre ¿Por qué? Porque si tú Jalas 5 millones No los puedes meter Al banco Si esos 5 millones Compras 50 carros 60 carros Los metes a Uber Y cada mes Tu dinero Está limpio Limpio Entonces Tampoco crean Que Uber Son tan inocentes Si hay una parte De Uber Que son gente De la sociedad Que con su propio carrito Quieren hacer dinero Pero Hoy por hoy en Mérida No han regulado eso Hasta la misma Plataforma Sala Hay otros intereses Taco Acuérdate que en Cancún El crimen organizado Está muy fuerte Si Y ahí entran Muchos intereses Muy cabrones En los que Tanto políticos Crimen organizado Y sociedad Se van a dar un agarrón Que como tú dices Dios no lo quiera No termina en tragedia Desgraciadamente Si ahorita Ya hay gente Muy perjudicada La misma ciudad Al no llegar Turismo Porque ya no pueden Llegar al aeropuerto No hay acceso Al aeropuerto Todo está bloqueado Estados Unidos ya puso Ya mandó A sus ciudadanos Puso la alerta roja Sobre que no viajen A Quintana Roo Por este tema Entonces Eso Va a hacer Que haya menos dinero En Cancún Y que pasa Cuando hay menos dinero Hay más robos Delincuencias Suben Tremendamente Entonces Desgraciadamente Van a aceptar A la ciudad Y a la ciudadanía Un tema Que se tendría que regular En Mérida No se ha regulado Aquí Se sigue sufriendo Este tema Que Uber Se volvió Es como el Uber es como el volante Mentira Que es una plataforma Para gente Del pueblo Es el volante Tú tienes dinero La diferencia Es que ahí no pagas Por tu placa Como en el volante Pero si tú tienes dinero Y compras 20 carros Y los rentas Que es tu pedo No hay quien regule eso De que te digan Bueno Nada más Dos por ciudadano Por ejemplo Claro Hasta dos por ciudadano Por ejemplo No ni madre Métale tu lana Y quítate El pedo Es que cuando lo agarra Un político Que tiene el poder En su mano En esos momentos Para regular Como un diputado Que puede hacer muchas cosas Y dice Puta Pedro Voy a pelear por esta ley Y tú dices Está peleando A favor de la sociedad A favor de Uber No está peleando O ya compró 50 carros Está esperando Para que los pongan Es sencillo Es real Aquí en Medio No los dejaban entrar El gobierno Salía opuesto A que entre Uber Cuando Les explicaban Cómo funcionaba Cierto personaje Que fue secretario De gobierno Que no voy a decir su nombre Porque perdió La alcaldía El pobrecito Y gastó mucho 50 60 carros Metió de putazo Y los otros 30 Y 20 Y cuando vieron Que había negocio Pum Automáticamente Autorizaron El ingreso de Uber Cuando el gobierno Se había opuesto Lo mismo en Quintana Roo El gobierno Se había opuesto A la entrada de Uber Y ahorita Mágicamente Pum Que entra Uber Y está entrando Uber Aproximadamente Con 500 600 unidades De donde rayos De repente 500 600 ciudadanos Dijeron Yo tengo carro Y tú trabajas en Uber Mentira Mentira Son Son gente Del gobierno Político Gente importante Empresarios Que ven en Uber Una manera Sencilla De lavar su dinero Su car wash Entonces Mientras no regulen Ese tema De que no pueda tener Nadie Más que su propio carro El que no busque el carro Tiene que ser dueño del coche En Estados Unidos Así es Tú presentas los papeles Que eres dueño del coche Y puedes trabajar en Uber Aquí no Aquí no O sea Tú puedes presentar 20, 30, 50 papeles Que eres dueño del carro Y contratas a tus choferes Entonces No es el concepto Eso es lo que está bueno No es el concepto A nivel mundial De Uber Entonces Tampoco Le carguen la mano A los taxistas Porque no son culpables De todo Señores También en Uber Hay una corrupción detrás Y hay un trasfondo Que la sociedad No quiere ver Que aquí en Medina Ya nos dimos cuenta Pero ya los desvolantes Y los taxistas Como ya no pelean ¿Qué hizo los taxistas de Medina? Bajaron sus precios Hoy por hoy Te sale más barato Agarrar un taxe Que pedir un Uber Literal Un progreso unos días Uber Que si la tarifa dinámica Puta Todo el día es dinámica Y dígate de eso Antiguamente Acuérdate que Uber O las plataformas Puta Que te daban tu agüita Puta Estaba más barato Ahorita no es más barato Si sabes una cosa Pídele al de Uber Al de Driver Yo me Le tocó con Driver Puta Oye amigo Si te voy a tener Que cobrar más Pero así con su cara Y mierda Pon tu Tu clima Antiguamente Te decían Te besaban tu pie Para que te subas Ahorita que madre Ya que controlas Las plataformas digitales Puta Te volvieron la mamá De que no te ponen Y en Medina En época de calor No es un Puta tema Es de necesidad Esa puta madre Porque estás aquí Yendo Y pues puta Te está entrando Parece que te has puesto Un soplete en tu cara Entonces realmente A todos los amigos De Cancún No crucifiquen A los taxistas Porque parte De lo que pelean Es esto Y tienen razón Parte de lo que pelean Hay cosas también Que se Tienen un monopolio Que quieren ellos Conservar Si Pero también Lo de La plataforma de Uber Aquí en México Está muy corrompida Porque no llevan El mismo concepto A nivel mundial Aquí en México Aquí en México Uber es un servicio Para gente De dinero Que puede meter 10, 20, 30, 40 50 carros A trabajar Y ganar Otro tema Otro tema Que siempre Lo habíamos dicho Taco y yo Que hemos invitado Políticos Y se han rajado La verdad Se les ha rugado La verruga Porque no quieren Venir acá A enfrentar Todas las preguntas Que hacemos Y nosotros Lanzamos la semana pasada Y dijimos Puta Vamos a hablar Sobre todo De Morena Porque realmente Morena nunca Nos ha querido Siempre nos ha tirado Mierda O no nos han querido Responder Y que lo dijimos La semana pasada En vivo Se conectó Uno de Morena Un fundador Un fundador De Morena Dijo yo aquí estoy Yo si voy Y hasta pensamos Tan curioso Sabes que se parra A ese cabrón Luego no va a venir No va a venir Pero que madre Dijo que si Y aquí Aquí está Aquí está Ángel Shakur Ángel Shakur Este Que es De los De la base Fundadora De Morena Primera vez Que viene un Morena A mi estudiante A veces El color guinda Como quien está Sacando rochas De verdad Yo no te iba a decir Como una De todas Que le decimos Que ese cabrón Es así Chicas Morenas Como que es un Némesis Del hue puta Pero bueno Veniste Y me da gusto Me da gusto Por el hecho De que eres Fundador De los pocos Que quedan En Morena De los De los fundadores De Morena Antes Antes de nada Gracias por estar acá Al contrario Muchísimas gracias Por la invitación Muchas gracias Muchas gracias Yo soy Ángel Anonso Shakur Todos me conocen Como Angelito Y soy un ciudadano A tiempo completo Este video Lo he visto Muchas veces Te juro que ese Me traumó Esa puta Pada Esto es mi cerebro Chicas Yo no veo Esas palabras Ya me vino a la mente Más que Morenista Fundador Que no No puedo Estetar Me como tal Porque yo entré El 9 de febrero Del 2018 Ya como tal Como militante Antes Solo era simpatizante Si soy Morenista Puro Porque Nunca Estuve en otro partido Nunca militante En otro partido Me invitaron A participar Tanto en el PRI Como en el PAN Pero Pero no estaban En mis intereses Y hasta que no Vi Un partido Donde yo me sintiera Representado O más bien Una figura Por la cual Yo me sintiera Representado Porque Me decanté Eres Obradorista 100% Así es Como este Yo soy Obradorista Fíjate Este odia Yo soy Anteobrador Y yo soy Obradorista Fíjate Pero ve que chico Que podemos Contrapuntear Si Entonces tú Pero Digo No eres fundador Pero si eres De los que Estuvo en la campaña Presidencial Rompiéndose Para que Morena Lleguen al poder Y voten Al PRI Estuve Participando En esa campaña Como parte Del equipo estratégico Por la campaña De la alcaldía De Mérida Ok Que fue Fernando Que tuvo Muchos votos 100 mil votos Que todos quedaban Impresionados No se ha vuelto A repetir No porque Al contrario Cuando 40 mil votos Menos Cuando lo agarró Este Obradorica Camino Bajó A 60 mil Cuando va a la campaña Nadie lo conocía O sea Realmente No sabían el nombre Nadie conocía El partido Morena En realidad Y tuvo 100 mil votos Y tres años después En vez de subir Fueron para abajo ¿No? Y te voy a hacer Una pregunta Cifras reales Cifras reales Una pregunta ¿Por qué Entra Tu chapulina Morena? Porque Es la joya O sea Morena Tiene el gobierno Federal Entonces Y ahorita Tenemos la mayoría Del país También En las gobernaturas En muchas alcaldías Entonces Pues es la joya Es la joya De toda la península El único estado Que no está gobernado Por Morena Es Yucatán Ahorita Ahorita Pero Y va a seguir así Si no se ponen las pilas Pero ya Ya no quedan muchos Como tú De los que estudió Al principio Yo digo El caso de Mario Mesh Que no me caía bien O sea Yo Me agarraba con él Exhibía muchas cosas Pero a fin de cuentas Pues era Digamos que la imagen Del que Se rompió La base Desde el principio Por Morena Y yo nunca pensé Que a él le dieran Un cuello Ahora sí Literal Que le dieran Un cuello Y así Muchos fundadores Que me imagino Que estuvieron contigo Desde el principio Ya no están O sea Ya no quieran Creo que el único Que sigue intentando Dar la cara Por ellos Y enfrentarse Ahora sí Que a la mafia Del poder interno Que tiene Morena Que son los Prianistas que llegan Eres tú Los demás Veo como que se apagaron O los apagaron O los hicieron A un lado Y solo tú sigues Tratando de alzar La mano Que no te dejan Porque traen atrás Una carga De corrupción Y empresarios Horrible Y pues tú no Muchísimas gracias Yo creo que Que sí podemos El equipo que tengo Un servidor Podemos hacer La diferencia Y darle ese empuje Para lograr Mayores costos Mira Te voy a decir algo Las encuestas Que han sacado Morena Este Perdón Pagadas Aunque sean Los partidos Son encuestas Pagadas En ninguna Te ponen ¿Cómo se llaman? Masí Pález Son las pagadas No No se les puede Tener confianza No La verdad es que no Pero Es increíble Como un chico Además son telefónicas Son telefónicas Llaman a teléfonos fijos ¿Quién tiene teléfonos fijos? Nadie O sea Nadie ¿Cuántas llamadas? Harán 200 Y te dicen que fueron Un millón de encuestados ¿Quién contesta? Pues guacho Guacho Me oigo lo que Por cierto En el teléfono En esas encuestas Llama mucho la atención Que a ti Jamás te mencionan Tú si has alzado la mano Por los verdaderos Monetistas Y ni siquiera A esas encuestadoras Sí Eso sí Eso sí Porque de plano Ya la lucha El que encarga la encuesta Es el que dice Quien sale Tú estás Tú estás dentro de Morena Activamente En estos momentos Así es ¿Qué piensa Morenista Puro Como tú mismo Te haces llamar En tu eslogan Uno de tiempo completo Un ciudadano Un ciudadano Un ciudadano De tiempo completo Como tú te haces llamar ¿Qué piensa Cuando ve Que viene Un candidato Posible candidato A ocupar un espacio Que a ustedes les pertenece Que no trabajó Por usted Que no se rompió El alma a trabajar ¿Qué piensa Eso me lo preguntó O más bien Me lo reclamó Un personaje Que en ese momento Pretendía convencerme De que Bueno Él quería chapulinar Y quería convencerme De que lo apoyara Y demás Y me dijo Es que usted No debe estar Contra los chapulines ¿Por qué? Y yo le dije Después de que Habló ¿Y por qué? Dije Mira es muy sencillo Tú ya fuiste Diputado Por el partido En el que estabas Ya chapulineaste A otro Y ahorita quieres Chapulinar a Morena Y ser candidato ¿Cuánto tiempo Trabajaste En tu partido Antes de ser diputado? Y me contestó Cinco años Ok Ya te lo merecías Lo habías Trabajado Claro ¿Qué hubieras pensado? Si cuando ya Te tocaba De repente Llegaba El presidente Del partido O el gobernador En turno Era de tu partido Y te decía Lo siento No vas Va a ir Fulanito Que viene De otro partido Que ya tiene Seis años Y nos va a traer Más votos ¿Qué hubieras ¿Qué hubieras pensado? Te voy a decir ¿Qué hizo? Se quedó callado Se despidió Y se fue De la ruta Así Es Es natural Viene Del fuero interno O sea Tú vienes Con una ideología Trabajando Esforzándote Poniendo Tu nombre Y el de tu partido Por delante Y defendiéndolo A capa y espada Y de repente Te dicen Quítate Que ahí te voy Y lo más ¿Y tú De dónde saliste? Claro Como ¿Cuándo Repartiste el periódico? ¿Cuándo te mojaron Con la manguera? ¿Cuándo te tiraban Los perros? Ah bueno Ah porque Todo eso lo vivieron Ustedes Porque nosotros Si caminamos En la mañana Y en la tarde En las casas Nosotros hicimos Un Además Lo que recabamos Sirvió como un estudio Para ver Más o menos Cuánta gente Cuántos jóvenes Habían en sus casas Sin hacer Nada En la mañana Y en la tarde Porque eso es un fenómeno Que decidimos Yo te creo que pasaron Por la mía Tú Ya no tan joven Oye pero además Perdón Un pequeño paréntesis En lo que tú comentas En el tema De nuestra política Ni siquiera Hay Antes Teríamos muy claro Que era derecha Izquierda En la política Ahora Valen padres Si es derecha Izquierda ¿Dónde están Los ideales De De Ajá Puta Los de izquierda Se pasan a derecha Los de derecha Izquierda Ya les valen Más Ya nada más Buscan la marca Como tú dices Es la joya Ahorita Están así Como el señor De los anillos Y ven Morena Y dicen El precioso Y te das cuenta Lo que tú dices No les llevan Votos Porque por ejemplo La alcaldía Tu primo No trae nada Porque además Son los quemados No O sea Al contrario Le restan votos ¿Tú crees Que si Morena Pone a algún candidato Que no haya nacido De la base Pierde la gobernatura Porque hay un voto De castigo Y se vio En esa campaña Verónica tuvo Un voto De castigo Los morenistas No votaban Por ella Votaban Los periodistas Que ella traía Consigo Porque había dinero Y yo lo digo Abiertamente De Rolando De Caballero De todos ellos Que estaban Metiendo a la campaña Porque es su gente Y no está mal Si es su gente Su amiga Ha trabajado con ellos Pues está bien Que la apoyen Pero ¿Crees que hay el riesgo De que si no es Un morenista Va a ser Pierda la gobernura A pesar de Que todavía No solo Si no es un morenista Si no es El indicado O el ideal O sea En estos tiempos Y es una de las cosas Que yo Promuevo mucho Le pido a la gente Que piense Su voto Que más allá De ver colores Y ver partidos Vean a la persona ¿Sí? Porque Mérida Yucatán No solamente Mérida Tiene una cantidad De gente Que sí sale A votar Cosas que no suceden El abstencionismo Es mucho menor Que en cualquier Otro estado De la república Entonces Y aún así Existe el abstencionismo Pero la gente Sí sale a votar Y es Muy de colores Pero yo creo Que ya es tiempo De que la gente Voltea a ver Y que surjan Los candidatos Ciudadanos Y no los Políticos De antaño Antiguos Claro Que Que solamente Vienen Por el hueso Por el cargo Y a ver Cuanto Ingresan Sus arcas ¿No? Y no Por los que Se preocupan ¿Estás consciente Ángel Que Que va a ser Muy difícil Para ti Porque tú Nos traes Tú nos traes Una Playa De empresarios Con intereses Turbios De constructoras De todo Que traen Esos candidatos Que están ahorita Que se fueron A Morena Que traen Gente atrás Que Que Les va a soltar Mucho dinero A cambio De que si gana Pero reciben Mucho dinero Que sabemos Que así se maneja La política Pero que Morena Nunca se manejó Así Se operaban Ustedes Sin dinero Y sin compromisos De ayudar a nadie Al final Ustedes Conocían al pueblo Y el pueblo Votaba Pero ahora ya no ¿Y cómo vas a competir Con toda esta gente Que ahorita Quiere ir Por la gobernadora De Morena Que trae Toda esa Infraestructura Económica Atrás Y tú Realmente Lo que has hecho Es Caminar Y conocer A la gente ¿Cómo piensas Contrarrestar a eso? Acuérdate Que no se puede Comprar Lo que no está En venta Y si la gente Va a pensar En su voto Y no se va a dejar Comprar Por Una despensa Por una despensa Eso no dura Lo que dura Un cargo Público Y tener que estar Soportando Más de 10 años A una persona Que es muy Por un kilo De huevos Y medio kilo De carne O sea La gente Ya Está cambiando Yo estoy seguro De eso Y no traemos Y no traemos a los empresarios Públicos Y todo Pero venimos De Vengo De De una De un crecimiento De una Política Personal De la cultura De la cultura El esfuerzo Tanto De mi señor Padre Como de mis abuelos ¿No? Y de mi señora Madre Que todavía Gracias a Dios Está conmigo ¿No? Está con nosotros Este De esa cultura El esfuerzo Nos hace que no tengamos Esos Personajes Pero traemos a los buenos Gente que nos empuja Todos los días De que No hay dinero Pero hay Pero hay Aplausos Hay Carisma Hay Hay ganas De hacer las cosas Que nos impulsan Todos los días Y Si es real esto Perdón Te voy a decir Porque Ahorita que vieron Estas elecciones Del seguro social Del sindicato Yo los pongo Como un parteaguas Porque había Tres planillas Oficiales Que eran La naranja La verde La azul Que se cierran De campaña Tapalento Apuntal Por eso O sea Cierre de campaña Para 3000 personas Con cerveza Y comida O sea No era campaña Del gobernador No Ni la del gobernador No Eso cierran De verdad Fue impresionante Dinero más No poder Este Y quien ganó La morada Que no gastó tanto Que hizo una campaña Como dices tú Más austera Para la gente Y pum Se lo esperó Porque si La gente ya está harta Y la gente ya no vende su voto Si fue a la fiesta Si bailó Si comió Si tomó Pero no votó por él A fin de cuentas Si existe eso Ojalá Que te lo dejen Continuar Y en ese caso Abona mucho a eso Que Angelito Shakur Conocido en el medio Sobre todo tu familia Pero ¿Qué es lo que busca Ángel Shakur La persona ¿Qué es lo que Pretende Al llegar A una Gobernatura? Vamos a hablar Claro Tienes a estos personajes Si a Angelito Shakur Le dieran La oportunidad Los morenistas ¿Cómo Correspondería Eso? ¿Cuál es la diferencia Que habría Entre ellos Tú Al momento De poder Ser aspirante A algo Te voy a tener Que contar Un poquito De historia Para poder Llegar Que parte Hasta el momento En que ¿Por qué? Como decía Vengo De la cultura El esfuerzo Y además De la De la enseñanza Desde la escuela Y también De la casa Paterna De la caridad De la comprensión Con la gente De Darnos a uno mismo Mi papá Era una persona Que si se Tenía que quitar La camisa Para darte Lo que le estabas Lo hacían Y estoy seguro Que la gente Que lo conoce No me está Dejando mentir Y cualquier cosa Si no Por favor Pregúntenlo Y estoy seguro Que se los van A contestar así Él era Armando Alonso Velasco Y tenía Voy a ver A San Noche Mucha gente Lo conoció Este Y él era De ese tipo De personas Y eso fue Lo que nos Inculpó Ciudadanos Tiempo Completo No es un Grupo Altruista Es un Grupo De personas Que queremos Un cambio En el modelo Social Económico Que durante Más de 30 años Ha seguido Y ha prevalecido En nuestro estado Es nada De política Social Pura Puros cargos Pura política De la mano ¿No? Este Que nos tiene En el abandono Y en la pobreza Hay una pobreza Extrema Tremenda En el estado Y eso hay que Acabarlo Cuando estuve Cuando estuve En el infonavit Porque ustedes Saben que estuve Como delegado En el infonavit Me di cuenta De los alcances Y de lo que Se puede hacer Con un cargo Público Del bien Del bien Que se puede Hacer Con él ¿No? Este Y pues Ahí Nació Más Mi amor Por el servicio Público Cosas Que ya Hacemos Desde fuera Como Personas Comunes Y corrientes Como Ciudadanos ¿Por qué El tiempo Completo? ¿Por qué Ni durmiendo Dejas de ser Ciudadanos? Y lo que Haces o no Haces Afecta o Beneficia Al vecino Y si Lo que Hacemos Lo beneficia Más De lo que De lo que Lo perjudica Pues mucho Mejor ¿No? Entonces Ahí me di Cuenta De todos Los alcances Que pueden Hacer Con los Recursos Y con Y con Las relaciones Y Simplemente Haciendo Que se Obedezcan Las normas Y que Se hagan Las cosas Bien Solo Con hacer Bien Tu trabajo Le haces Bien A mucha Gente Y Yo le Agradezco A todos Los compañeros Que estaban Bajo Mi Carga En Alegación Y El Pertán Excelentes Personas Con Gran Vocación De Servicio Me Apoyaban En todas Estas Cosas En Atender A La Gente Yo les decía Vale la redundancia Pero somos Trabajadores Atendiendo Trabajadores Atendiendo Gente Como nosotros Que está Dejando De ir a su Trabajo Para venir A que lo Atienen Pues al menos Nuestro Trabajadores Y todos Ellos Respondían Muy bien Ya traían Eso También Son Excelentes Personas Les mando Un abrazo Y un saludo Si me permiten A todos Ellos Siempre tuve El apoyo De Díder Sindical Aquí Y también El Nacional La verdad Bellísimas Personas Muy Terminadores Bueno Y vamos A lo que Me comentaste Dejo Estar En el Infonavit Porque mira Tú Por lo que He visto Eres una Persona Inteligente Me consta Hasta cuando Ha pasado La morena Tú Has alzado La voz En redes Esto no está Bien Soy morenista Pero esto No está Bien Has alzado La voz De hecho Yo compartí Un video Tuyo En un Momento Dado Cosa que Eres el Único Morenista Que en algún Momento Dado He mencionado Para bien En mi Página Tú estás En el Infonavit Bien Y de repente Renuncias O te renuncian Y entra Rogelio Castro Que No es licenciado No Él ya estaba Él ya estaba Sí Él es Secretario General Y jurídico Del Infonavit Es Las veces En su cargo Es como De subdirector Ok Jurídico Pero no Es licenciado O sea Acaba De perder Un litigio En Campeche En el Infonavit Este Donde Perderon Un litigio De 4 millones Que en vez De pagar No pagaron Y le fueron Embargar Por Dios Al Infonavit Le fueron Embargar O sea En qué Mundo Entonces Tú Te haces Un lado De Infonavit Por gente Que Ves Que no Tiene La capacidad Pero que Ahorita está Peleando Con una Gobernatura Por eso Te hacemos La pregunta ¿Tú qué Vas a ofrecer? Porque honestamente De Morena Verónica No nos ofrece Nada Más que Toda la Miaba Que está Detrás Que sabemos De dónde Viene Guacho Ya O sea Tuvo que salir En lancha De su municipio Porque lo quería Linchar O sea Raúl Bueno Ni siquiera Sabe Que es un registro Para una Cumbre Mundial Y Rogero Que siendo El director De jurídico Casi Desembarra De Infonavit Entonces Te preguntamos ¿Tú qué Ofreces? Porque esto No ofrece Nada De verdad Los supuestos Que hay De Morena No ofrecen Nada Mira Nosotros Como equipo Te hablaba yo De Ciudadanos Tiempo Completo Al salir De Infonavit Me dediqué A visitar Los 106 Municipios De nuestro Estado Estado Y de ahí Nace El modelo 106 ¿Por qué? Porque todo Está centralizado Todo es Mérida 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 Y sus satélites Progreso Humán Canacín Y para De Contar Los otros 102 Municipios No existen Nadie Los toma En cuenta Ni para Hacerles Caminos Ahí ven Cómo Se la van Llevando Este modelo 106 Que se llama Así por Los 106 Municipios Porque Toma en cuenta A cada uno De ellos Están más Pequeños Y más pobres Hasta Taxú Es importante Claro Ahí sí que Tenemos Tres puntos Que son Los puntos Medulares El primero Es escuchar Porque Los políticos Ciudadanos Tenemos que Salir A las calles De esos 106 Municipios Y escuchar A la gente Para saber Cuáles son Sus necesidades Y luego Tenemos que Hacer Buscar Un nuevo Yucatán Que es el punto Número 2 Y eso lo vamos a hacer Después de escucharlos Porque así no nos podemos Equivocar Hacer Programas De desarrollo Reales De acuerdo A cada uno De decir Que sí Pensan Los bajos salarios Que padecemos En Yucatán La falta De infraestructura Los malos O inexistentes Servicios Públicos Que tenemos En muchos lugares De Yucatán Y cosas por el estilo Y eso tenemos Que hacerlo En unidad Yo soy un gran promotor Como te decía Hace rato De que Todos Los hombres Y mujeres Que tienen La misma visión O una visión Parecida A la de nuestro Señor presidente Andrés Manuel López Obrador Que nos unamos Que cuando Vemos Cuando Vemos No importa el color O de donde Vengas Pero que vengas A trabajar Por eso Para que La verdadera Cuarta transformación Lleguen a Yucatán Lo que Lo que realmente El idealismo Que se busca Con esto Llegue Sea palpable Deje de ser un ideal Sea algo Real Perdón Aquí abono algo Hablas tú Yo como Y eso Yo como 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 Obradorista Que le saque Roncha Taco O hablar Tú hablas Que tiene que haber De todas las corrientes La cuarta Transformación La verdadera El verdadero El origen De la cuarta Transformación Como Como Chingados Llega La cuarta Transformación Si estás Metiendo Un prista O un panista Con su pensamiento Que trae Como Chingados Va a llegar Una cuarta Transformación Así Jamás Va a llegar ¿Cómo fue Que Morena Aquí Se llenó De panistas Y turistas Ese es el punto ¿Por qué Permitieron La base Como tú Que creo que es El único Que sigue Luchando ¿Por qué Permitieron Que los hagan A un lado Y estamos Hablando De personas De la tercera Edad Que fueron La base Principal De Morena Que Algo se cansaron De luchar Contra su mismo Partido Por los que Estaban llegando Que fue fácil Irlos sacando ¿Por qué Mario Més Se hace a un lado Y deja De pelear ¿Por qué Tú sigues Alzando la voz Como Morenista Base Y tratando De alzar La mano ¿Por qué Solo tú Dónde están Los demás ¿Qué pasó? Pues yo llamo A todos Esos A que se unan Conmigo Para que Vayamos Alzando la mano Y la voz Y logremos Hacer Lo que Se tiene Que hacer ¿Por qué? Porque lo dijo Bien Mi querida amiga Alfa Tavera En el Décimo Primer Aniversario De la Fundación De Morena Que fue Conocido Local No sé Si recordarás Este Que fuimos Ahí Un montón De gente Llegamos De todo El Estado Un evento Muy bonito Y ella Tomó El micrófono Y habló Por primera vez A todos Los morenistas Como se acababa De ser nombrada Presidenta Y dijo Bienvenidos Los Chaculines Y todos Los que quieran Venir Pero A trabajar Que se formen En la fila ¿Sí? Eso De que Tienes Cinco segundos En Morena Y eres Candidato O sea Es exactamente Lo que queremos evitar Bueno Pero Lo vamos a evitar Con trabajo Con trabajo Mata grilla Suena muy bonito Con los fascinos A la campaña anterior Fácil no va a estar Yo confío Mucho En el proceso Actual El que se está llevando Para el 2024 ¿Crees que va a ser justo? Está ahorita El curso De formación Política Que todos Lo tienen que tomar O sea Empezando por allá Que ya es Ideología Este Izquierdista ¿No? Tienen que aprobarlo Y tienen que Inscribirse Como deben ser Para que Todos Tengamos Piso parejo Incluso Ya en estos casos Los que se inscriban Pues ya Deberían ir pensando En pedir licencia O en dejar Sus cargos Los que son De dirección popular No pueden Renunciar a él Los que son Pero pueden pedir licencia ¿Por qué? Para que Se dediquen bien A su aspiración Y no a medias Yo siempre he dicho Que es una reverenda mamada Lo dedicas a trabajar Es que bueno Yo ya luché Para allá Te dije a ti Ciudadano Puta Voy a ser el mejor diputado Voy a luchar por ti Voy a afiliar En el congreso Te sale una senaduría Con permiso ¿Dónde chingado quedó? ¿Por qué quieres ser senador? Entonces Ese cabrón Que deja un cargo Para buscar otro No estaba ahí Porque quiera ayudarte Está porque quiere Hacer un escalafón Y quiere subir Yo pienso Pero me tendría que ver Termina tu chingado cargo Termina para lo que te votaron Y busca otro Porque si no entonces Somos unos pendejos Los ciudadanos Que le damos un voto Un cabrón que ya no quiere Ese porque hay otro mejor Pero tú tienes una desventaja Angelito A ti no te dieron Una dirección Una secretaría Guacho trae Bienestar Donde ha dado apoyos No él Que son apoyos federales Pero que él se cuelga El milagrito Con miles y miles De personas Verónica Y Raúl Paz Como senadores Traen un apoyo Detrás de O sea Tú no traes Un cargo Detrás de Que te amare Porque eso es una Pre-campaña Vamos a hacer Un bienestar Es una pre-campaña Para guachos Desde que se lo dieron Y tú tienes Esa desventaja De que Has hecho lo que ellos no Caminado Salido a las calles Y todo Pero Pero realmente Crees que Morena en realidad Respete La La El voto De los morenistas Que ya no hay muchos Tampoco Porque entró Verónica Y se vio en esta Elección de consejeros Guacho Verónica Rogelio Paz Compraron votos Y metían consejeros En el 10 de y sin Porque había un desorden En los votos Porque no se hizo bien Y la mayoría Son gente de ellos Entonces Tienes esa desventaja Aún así Quieres seguir Luchando Yo confío En el proceso Actual Confío En la encuesta Que se va a realizar En aparecer en ella Y en que podemos ganar Así es De más En cambio Ya lo ya No vas a aparecer Hay otras empresas Ojalá Alfa Cabera Él alimenta Como líder de Morena Ella viene igual De otro partido Ella no fue Base fundadora Ella fue la primer Presidenta Municipal de Morena En todo el país En Valladolid ¿No? En todo el país Entonces Sí se puede considerar De la base fundadora Sí, claro Ella Ok Después puso A su niño bonito Rica y hora Que la cagó Y perdieron Valladolid Por Morena Entonces Ella es la base fundadora De las que quedan Tú Digo Todos sabemos De dónde viene O sea Su padrino político Es Es Liborio Este Y Cuando era perredista Cuando era perredista Antes de ser panista 100% De corazón Tú confías en Alfa Yo confío en que ella Está Empezando a hacer Su trabajo Que espero Que lo haga También Como yo creo Que lo puede hacer Y que lo debe hacer Y este Hay un Consejo Nacional De elecciones Que eso está en México Que van a ser Cinco personas Y que ellos Van a tomar las decisiones En base En las encuestas Y por supuesto Seguramente Pedirán opinión Al comité Al comité Y ojalá Que puedan También a los militantes Que no No fueron tomados En cuenta En la elección anterior Al pantalón Crees que tengan Más pantalón Los pantalón Que no tuvo Mario Més Porque esa es la verdad De defender A la base Y decir Las cosas Hacen bien Porque Mario Més Se lo legó Y dijo Que metan a Verónica Que metan a este Y al final de cuentas Se lo legó Alfa Piensas que tiene Más Yo espero que sí Yo espero que Yo creo que Toda ese Ese cúmulo De experiencia Que ella trae De campaña Y de haber sido Presidenta Municipal De uno de los municipios Los más grandes Es el más grande Pues lo empleé En su cargo Como Presidenta Del comité A ti No te han excluido Morena No te excluye Me ha dejado Seguir alzando La voz Yo sigo siendo Morenista Y nunca he estado En contra de mi partido Siempre he ido En pro De los De los ideales Que tenemos De la 4T Así que Bueno Eso hizo Morena Con toda esa gente Es literal O sea Solito Fue En la pizarra En vez de esquivarlo Pero A veces se toman Más las decisiones Que cuesta car ¿No? Y vaya Que le cuesta Morena Pero no se debe Aprender de ellas Ojalá Ojalá Porque perdieron Mucho Perderon Mucho En el congreso Local Perderon Mucho Mucha cantidad De votantes Igual yo espero Que los votantes Que han Equivocado Su voto En dárselo Ciertos personajes Pues Que no callan Como el pinocho ¿Verdad? Bueno Que piensen bien Esta vez Y ya no Y ya no vayan Pero Fíjate que Yo pienso Que si hubo Un voto Castigo Que los morenistas No votaron Por Verónica Y que puede ser Que se recuperen Esos votos Si ven que Realmente va Un fundador Alguien de la base De Morena Que puede ser Que recuerden Esos votos Yo que considero Que si va Oacho Verónica O Raúl Morena Pierde cualquier Elección Porque Obviamente Los morenistas No creo que voten Por ellos Ya quedó comprobado Y yo creo que Mucha gente Se va a decepcionar De Morena De no Respetar a la base Que en este caso Eres el único Que ha lanzado la mano Solo tú has dicho De la base Y yo también Quiero una gobernatura Nada más De hecho los demás Nadie ha lanzado la mano Solamente tú Estás batallando Contra todos ellos Solito Pues aquí Se les acepta Que vengan Que sean ciudadanos El tiempo completo Y que Vamos a hacer Un frente común ¿Por qué te mentiste A la política Si tú estás bien En tu casa? ¿Por qué te mentiste? Es por amor A la gente Realmente Si lo hiciste Solamente con Morena Y hoy Y pensaste Que No vas a cambiar Bueno Aquí en el estado Soy un bravurista Yo Vengo siguiendo Al presidente Actual presidente Cuando no lo era Hace mucho tiempo Y Y yo veía Que lo atacaban Y lo atacaban Y yo dije O Este señor Es un santo Y de veras O O Es el Más pillo De todos los pillos Y no le encuentran Nada Porque lo atacan Lo atacan Lo atacan Y no le comproban Nada Nada Y eso sigue siendo Hasta ahorita Lo viven atacando Y no le comproban Nada Si No Pero De esa mente Si ha habido mucha gente Que se ha aprovechado Pues es que Es como lo que ves Aquí en pequeño Sucede a lo grande También Sí Pero Pero sigue habiendo Y hay mucha gente Que no se deja Deslumbrar Por Por esos espejitos Y que sigue Luchando todos los días Y es por eso Por esos Y por los que No están en la política Que son simpatizantes Y los que no son simpatizantes Cuando Hace poco Le comentaba yo A un presidente municipal Que es De otro partido Que cuando Llegas A gobernar Ya no puedes tener color Porque tienes que gobernar Para todos Por igual No vas a Hacer una calle Y a decir Pero déjame El bache aquí Este En esta casa Porque es de El otro color ¿No? Este Ya los baches Salen solitos Igual es una pede Ahorita Puede ser una pede Porque Pero es neta Lo analizas Y es neta Hay que escuchar También No solo A la tabla de votos También hay que escuchar A la ciudadanía Y también a los niños Cabo Fédate Esto es una chingonada Los niños no mienten Tú Ajá O sea Tú por ejemplo Tú has hablado Con el presidente ¿Lo has tenido de frente? ¿Has podido charlar con él? Brevemente En una ocasión Con el candidato Ok Toda esa gente Que tiene Y que puta que aspira Yo tengo una petición De mi hijo A todos los aspirantes A gobernar Me dicen Papá Tú que vas y hablas Con unos señores Que son los políticos Porque son niños Son muy inteligentes Cabo Que saben que los políticos No saben distinguir Si es presidente Si es gobernador Pero saben que son Los poderosos Y me dicen Puedes hablar con ellos Para que le cambien El sabor A las galletas De las De las escuelas Que suelen apiar O sea Es teta cabrón O sea De esas pinches galletas Que dan En las Putas totas Cabrón Las van a buscar Los papás Y terminan Tiradas Si no las comen No las comen Dicen los niños No sirven papás Salen feo Tan buenos galleteros Que tenemos aquí Ajá Entonces háganle caso A los niños Porque esos cabrones Saben lo que dicen La verdad nunca Las he probado Pruébalas Y en el próximo programa Dime si es una pendejada Y no es que no hay Que escuchar a los niños Son Los niños piden Que le cambien el sabor Que no las comemos No más las vean Las lechitas están buenas Te dicen Pero Y cuando dicen lechitas No están hablando De lechitas De No están hablando De Pero dice Las galletas Saben horrible Papá Diles a esos señores Que lo cambien Entonces Pueden Háganle caso A los animalitos Claro Puta grande Muchas gracias Por venir Porque Malo mes Lo invité muchas veces Y no quería Porque pues Yo no No soy Cebollero Ni nada Yo pregunto Las cosas Que quiero saber Realmente Te incomodamos Te incomodé Disculpa Pero pues Tenía que A ver Si te metían En algún problema Con lo que dijimos De los demás Pues también Mis disculpas Pero tampoco Nos preocupa mucho No nos preocupa Lo que piensen De ellos De nosotros Al contrario La verdad La verdad Exactamente Y me gustó Me gustaban Muchas frases Tuyas Y ojalá Ojalá No te hagan un lado Ojalá Que Morena Regrese a sus bases Ojalá Ojalá Que cambien Y que saquen A todos esos Chapulines Que solo fueron A pudrir Un partido Que en teoría Pintaba bien Desgraciadamente Se llenó De panistas Y periodistas A nivel nacional No solo Que a nivel nacional Y se están perdiendo Como dice tú Los fundamentos Y el Obradorismo Del que hablas Que yo por eso Soy ante obradorista Porque no he visto El obradorismo Por toda la gente Que me metió A su alrededor Que ha hecho cosas Lo ha hecho mal La verdad Yo si lo he dicho Yo siento que no es malo Pero desgraciadamente Está metiendo gente Que si es mala Como en el caso de Yucatán Espero tener la oportunidad De mostrarte lo contrario Ojalá Ojalá Y muchas gracias Por haberme Dice Pero no te puedes ir Si no dices lo tuyo O sea Dice lo tuyo Muchísimas gracias ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Ángel Alonso Shakur Todos me conocen Como Angelito Y soy un ciudadano El tiempo completo Vamos Mérida Vamos Yucatán Nos vemos la otra semana En El Cagadero